Bien, en este vídeo vamos a hablar acerca de los delegados en Visual Basic 2005. Fijaros en este módulo que tengo yo aquí, tengo puesto un par de métodos sub, que es mostrar saludo y despedir saludo, que lo que hacen es sacar por pantalla hola el nombre al que queremos saludar y adiós el nombre al que queremos decirle adiós. Bien, yo estos métodos, podría llamarlos, por ejemplo, mostrar saludo unai y si ejecutamos, pues veis que lo que nos dice es algo unai. Lo mismo con despedir saludo. De acuerdo, despedir saludo y también le vamos a pasar unai y ahora nos dirá adiós unai. Bien, de acuerdo, los delegados, como decíamos anteriormente, lo podríamos ver como un punto de la una función, es decir, un tipo que tiene una dirección de un método al que podemos llamar y ejecutar. Como veíamos anteriormente, pues para crear un delegado, simplemente decíamos el número de delegado, mi delegado en el handler, y le pasamos como parámetro los parámetros que va a tener ese delegado. Podemos decir, cadena, texto, ejemplo, as, string. De acuerdo. Aquí le tenemos que decir si devuelve o no devuelve un valor, en este caso un sub, para que no devuelve un valor. Bien, y ahora lo que vamos a hacer es ver como es un punto de una función, como se comporta un delegado. Bien, al ser un tipo, en este caso un tipo de preferencia, pues para crear una variable, pues hicimos dim, nuevo delegado, nuevo de, le vamos a dar este nombre a este tipo de delegado, y decimos que es de tipo, pues, miligregado venjable. Bien, vamos a crear, pues, de instancia, y decimos que es igual a new, mi delegado, evenhaler, y fijaros que ahora, en vez de pedirnos, pues, el parámetro lo que nos está pidiendo es la división de memoria de una función que se ajusta a la asignatura de este delegado. Es decir, la división de memoria de una función que tenga un único parámetro, y este parámetro sea de tipo string. El nombre del parámetro no se tiene que llamar igual, pero sí el número y los tipos de lo que coincide. Bien, pues entonces, address off, y tanto podríamos poner, mostrar saludo, como despedir saludo, ya que los dos se ajustan a la asignatura del delegado. Vamos a poner mostrar saludo, y vamos a ejecutar. Bien, lo único que hemos hecho es asignar un método, digamos, a ese delegado. Es decir, asignarle a ese delegado, el puntero, a la función que queremos ejecutar, pero no la hemos ejecutado. Realmente lo que debemos hacer es, pues, de igual manera que si estuviéramos trabajando contra ese método, pues, simplemente, llamarlo y pasarle como parámetros en este caso, por ejemplo, un ahí. Bien, ejecutamos ahora sí, y lo que vemos es el resultado de llamar a este delegado. Es decir, esto tiene un puntero, una función, y le pasa como parámetro un ahí. Esa función a la que tiene el puntero es, pues, mostrar saludo, se vendría aquí, le pasaría como parámetro un ahí, y, pues, sacaría, pues, solo un ahí. De igual manera que tenemos nuestra saludo, pues, podríamos haber puesto despedir saludo. Bien, si ejecutamos esto, pues veis que tenemos adiós, saludo, y es lo que debíamos, o queríamos conseguir. Bien, con este vídeo acabamos el tema de eventos y delegados en Visual Basic 2005, y pasaremos al tema de aplicaciones Windows Formos.